Según estadísticas, el 23% de los niños entre 6 y 11 años de edad acceden al Internet. Es por este motivo que se desarrollará un taller de orientación sobre las nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las habilidades que realmente van a ser centrales con respecto de la crianza, de la enseñanza, del aprendizaje? Todos hemos ido cambiando a lo largo del tiempo. Por cierto, los menores cambian más porque son más flexibles y porque interiorizan más fácilmente cambios y tecnología. ¿Cuáles son las habilidades que realmente van a ser centrales con respecto de la crianza, de la enseñanza, del aprendizaje, del aprendizaje, del aprendizaje? Acerca de los métodos que utilizan y acerca de la manera en que los niños se desarrollan y el impacto que tienen las tecnologías de la información, el mundo virtual, la manera que tienen de aprender, de relacionarse, de amar, de odiar. Cómo es más positivo que interactúen con los padres y con los chicos, ¿no es cierto? Cómo hacer una alianza entre las generaciones que supere el recelo que hay hoy en día entre unos y otros. Los padres critican o dudan de los profesores y de sus propios hijos. Si los hijos miran con recelo a sus padres y a los profesores y los profesores, en fin, cómo superar, digamos, esa barrera. El experimento que también se realizará líquidos y los profesores de 1427 en todo respecto de la mente es para que sea de suma importancia para la comunidad educativa. La influencia de estas nuevas tecnologías continúa el procedimiento de los niños en un mundo de la información.